Formando el Calvario se sitúan la Virgen de la Encarnación, obra del siglo XVIII y San Juan Evangelista, que junto al resto de imágenes comentadas salieron de las gubias de Suso de Marcos, el Cristo de 1986 a 87. El San Juan en el 86 y los dos ladrones en 1999. Cristo, aún vivo en la cruz, sostenido por tres clavos, gira la cabeza hacia la derecha, para buscar el diálogo con Dimas, el buen ladrón. A la izquierda se encuentra crucificado Gestas, el mal ladrón, quien desvía su mirada no importándole las palabras del maestro. En esta escena se da claramente lo que en Historia del Arte ha venido a llamarse como Calocagacía, al diferenciar el estado de beatitud de Dimas con el de condena y maldad de Gestas, quien muestra una actitud de rechazo. Estilísticamente, el Crucificado del Perdón se aleja de los modelos ya preestablecidos y reinterpretados una y otra vez por la nueva ornada de imagineros. Así que el Cristo que talló Suso de Marcos es una apuesta valiente y novedosa, aunque sin alejarse del neobarroco andaluz, pese a la procedencia gallega del escultor. Presenta a Jesús humano, de anatomía fuerte, semblante sereno, ojos abiertos, cejas pobladas, nariz aguileña y boca entreabierta y dialogante. Sus brazos se extienden hasta ser cogidos al madero por las muñecas, mientras que el pie izquierdo se monta sobre el derecho, lo que produce un efecto de triángulo entre extremidades superiores e inferiores. Los agitados rizos del cabello provocado por el viento ofrecen movimiento a la obra. Además, exhibe el perizoma del tipo cordífero, dejando visible el muslo derecho. El corto paño se resuelve a base de pequeños pliegues, cuyo resultado, en su conjunto, estiliza la figura del Redentor. Su policromía se aplica a base de tostadas carnaciones. Cristo del perdón Con los brazos abiertos, desde la cruz de tu amor, repartiendo perdones por las calles malagueñas, y bajo las bóvedas de la catedral, el eco de tu voz resonará una y otra vez. Sobre la cruz, Pilato mandó poner un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros estamos aquí en justicia, porque recibimos lo que merecen nuestra fechoría, pero este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y le contestó, te aseguro que hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestra Señora de la Coronada es atribuida a Pedro Asensio de la Cerda, 1740 a 1746, restaurada por Bárbara Hachbach Lugo, en Málaga en 1991. Nuestra Señora de la Coronada Existe una dolorosa, peculiar y malagueña, que aún es devoción, antigüedad y calidad artística, y además ha conservado su sello a lo largo de más de dos siglos sin alteraciones de ningún tipo, esa es Nuestra Señora de los Dolores Coronada, que procesiona cada lunes santo bajo palio. El precioso e intimista rostro de María, enmarcado en un perfecto óvalo facial y ejecutado a raíz de un suave modelado, invita a la oración a quien la contempla. Atendiendo a un estudio estilístico y formal de la pieza, observamos que en la Virgen de los Dolores del Puente coinciden una serie de premisas que nos remiten a la estatutaria barroca de Andalucía Oriental, por cuanto su autor nos presenta a una dolorosa, de semblante delicado y dolor contenido, con las manos entrelazadas muy en la línea del escultor Pedro de Mena y Medrano. Como ocurre en otras versiones marianas, la cabeza experimenta una leve inclinación hacia la izquierda, conserva la mirada baja, con los ojos vítreos prácticamente cerrados, cejas apuntadas, resueltas a punta de pincel en color rojizo, similar a la tonalidad pelirroja, nariz recta con resalte del volumen, labios jugosos, boca entreabierta, dejando ver los dientes y mentón culminado en forma redondeada. Con relación a su policromía se caracteriza por sus pálidas carnaciones, lo que le infiere un mayor dramatismo de la expresión, llena de tristeza por la angustia de una madre, aunque con anterioridad poseyó lágrimas de cristal, este aditamento fue eliminado tras su restauración, quedando tan solo los surcos que dejan las lágrimas al caer sobre sus mejillas, en definitiva, se trata de una dolorosa a que a nadie deja indiferente. Aunque tradicionalmente se ha comentado que la Virgen de los Dolores del Puente escapó incólume de la quema de conventos de 1931, lo cierto es que un documento hallado por Alberto Jesús Palomo Cruz, escrito por el que fuera párroco de Santo Domingo, José Compaña Herrero, dice que en el inventario de este templo, en 1932, se restauraron una serie de imágenes, entre ellas, la de una dolorosa que bien pudo ser la del puente, si tenemos en cuenta que con anterioridad a la intervención de Bárbara Hasbach, en 1991, el cuello de la imagen presentaba un corte. A esta hipótesis hay que unir la tosquedad de la zona posterior de la cabeza, que nada tiene que ver con el resto de la pieza. En consecuencia, ello nos hace pensar que Nuestra Señora de los Dolores sufrió algunos desperfectos, que fueron subsanados en 1934 por un artesano local, cuya autoría se desconoce hasta la fecha. Tras él, su madre de los dolores, la vecina del pasillo, la que asomaba a su capillita durante todo el año. Es como si se saliera de la iglesia para corresponder amablemente al saludo de sus devotos. Es ella misma la que hace de puente entre su hijo y nosotros. Cuánto dolor encierran tus encantos, qué mejillas en lágrimas ahogadas, tus pupilas se muestran entornadas y tus ojos brillan por sus llantos. Hoy te aclamamos, Reina Consolada, por el pueblo cofrade, enamorado, y tus hijos te hemos coronado por ser tú, nuestra madre más amada. De Reina Coronada, los honores te ofrece el Perchel, a ti postrado, azucena entre espinas, su dolores. Reina Coronada, los honores. Gracias por ver el video.